Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día martes y el Señor cierto anoche nos hablaba de las medidas que debemos ocupar en nuestra vida y hoy día nos pone y nos compara, cierto, con los fariseos y los escribas. Hay personas incluso en nuestras propias comunidades, cierto, que se hacen los santos, los que como decimos siempre en un buen chileno no quebran huevos, pero sus acciones y sus palabras muchas veces dejan harto, harto que desear. No dejan entrar a Cristo en sus vidas, por el contrario, cuando se les llama al diálogo buscan diálogos por otras partes. Les gusta ocupar los primeros puestos, cierto, yo soy aquel importante, sin mí nada se hace y cuando descubren que las cosas sí avanzan en la comunidad, aunque ellos no estén, se hacen enemigos de la comunidad y tratan de atornillar en sentido contrario. Por eso Jesús nos llama a todos no creernos más de lo que somos, no se llamen maestros, no se llamen padres, no se llamen doctores, no se llamen santos, porque no lo son, porque por el pecado no somos perfectos, ya lo hemos dicho tantas veces, no somos perfectos. En nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, en el vecindario, no somos perfectos. Entonces, somos cristianos sí, y ser cristiano es igual a decir, soy un necesitado de Dios, no soy perfecto. Pidamos a Dios que nos dé esta sencillez para entender que en nuestra vida, aunque buscamos la perfección diaria, si no dejamos entrar totalmente al Señor en nuestra vida, difícilmente nuestros actos hablarán de la perfección del amor. Al contrario, pidamos que Dios nos ayude a ser más humildes y mansos frente a las dificultades de la vida, para no responder de la misma manera los ataques del demonio. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.